...sano, pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Del 17 al 20 de octubre en Bayamo, Granma, 30 edición de la Fiesta de la Cubanía. Tres décadas en Identidad Viva. Ya converso con Caridad Leonor Ramírez, una especialista habitual y es la especialista en comunicación de patrimonio. Centro Provincial en Granma, quisiera que nos hablara de cómo se insertan, sabiendo la importancia que tienen en la Fiesta de la Cubanía. Bueno, muy buenas tardes Alain, una vez más agradecer a Frecuencia 12 la oportunidad que nos da. Y sí, ya nos separa apenas una jornada para inaugurar nuestra Fiesta de la Cubanía en su trigésima edición. Y entonces el Centro Provincial de Patrimonio en nuestra provincia tiene una gran implicación dentro de la fiesta. De hecho, bueno, comenzamos el día 17 a partir de las 7 de la mañana con el recorrido del objeto ceremonial. Este objeto ceremonial, en este caso, que va a presidir la Fiesta de la Cubanía en esta edición, es el expediente universitario de Perucho Figueredo. Y el mismo, el recorrido va a salir del IPU, José María Izaguirre, sobre 6, 6 y 30 de la mañana. Como es tradicional, va a salir en un coche custodiado por dos estudiantes de la Escuela de Arte y va a estar precedido por una bicicletada con 30 estudiantes de este propio preuniversitario. ¿Por qué 30 estudiantes? Porque, bueno, estamos celebrando la trigésima edición de la Fiesta de la Cubanía. Entonces, vendrán estos 30 estudiantes custodiando este coche y este objeto ceremonial, que va a hacer todo el recorrido hasta llegar a la Plaza de la Revolución. Una vez allí, va a ser depositado el objeto en la Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes. Y acto seguido, pues, daremos inicio a la tradicional ceremonia de las banderas. Terminada la ceremonia de las banderas, pues, estaremos haciendo la inauguración oficial de la Fiesta de la Cubanía. Una vez terminada esta inauguración, nos vamos a remitir hasta el Museo Casa Natal, donde estaremos inaugurando la muestra Pedro Figueredo Cisneros, Perucho, Hijo de la Nobleza y el Canto. Esto será sobre las 8, 8 y un poquito de la mañana. Entonces, este propio día 17, a las 8 de la noche, estaremos inaugurando la exposición Fiesta de la Cubanía, Poder y Símbolo, en el Museo Provincial Manuel Muñoz Sedeño. Por supuesto, estoy hablando de las actividades de patrimonio, como ya les dije al inicio. Esto será a las 8 de la noche del día 17. Ya el día 18, o sea, viernes, a partir de las 8 de la mañana, se estará realizando el espacio Conservando Mis Sitios y Monumentos, precisamente en las ruinas del antiguo ingenio Las Mangas, que fue propiedad de Perucho Figueredo. Esto va a ser en el Consejo Popular de Guasimilla, Las Mangas. A las 9 de la mañana del día 18, viernes, se estará desarrollando el panel Mayor General Calixto García Íñiguez, con la estrella en la frente. Esto será en el Museo Provincial Manuel Muñoz Sedeño también. Una vez concluido el panel, a las 11 de la mañana, estaremos desarrollando un espacio de homenaje a personalidades del patrimonio, precisamente también en el Museo Provincial Manuel Muñoz Sedeño. Y entonces, el día 19, sábado, en horas de la mañana, se estará desarrollando el Festival de Religiosidad, algo que todo el mundo espera con mucha ansiedad. La concentración, decirles a todos, que va a ser en el Parquecito de los Coches. Y entonces, se estará peregrinando todo ese tramo de la calle Donato Mármol, se coge la avenida Francisco Vicente Aguilera, hasta llegar a la Plaza de la Revolución. Entonces, nos vamos a concentrar en toda esa área, entre el Hotel Royalton, la Plaza de la Revolución en general. Y entonces, allí se estarán desarrollando las diferentes actividades dentro de este Festival de la Religiosidad. Y entonces, ya en horas de la noche, a partir de las 8 de la noche, exactamente, se estará desarrollando en el Museo Provincial Manuel Muñoz Sedeño, el espacio con cierto sentido, con el Coro Profesional de Bayamo. Es una oportunidad que vamos a aprovechar, porque precisamente el día 19, nuestro Museo Provincial está cumpliendo 42 años de fundado, y vamos a celebrar el 12 cumpleaños también del Club del Danzón, el Bombín de Barreto. Es una apretada síntesis las actividades que tiene Patrimonio para las tres jornadas del día de la Fiesta de la Cubanía. Muchísimas gracias, Caridad, por la información. Vamos a otra pausa, porque seguiremos conversando sobre el Día de la Cultura Cubana, la Fiesta de la Cubanía, pero desde la Escuela de Arte Manuel Muñoz Sedeño.